Un placer estar en esta fiesta tan importante para este hermoso lugar. Muchas gracias por los aplausos. Vamos a continuar con otra canción que es de José Luis Perales y espero que también sea de su agrado. Es nada más y nada menos que Marínero de Luces y se lo dedico a todos ustedes con todo cariño. Música Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía y dejó a aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla. Marínero de Luces con alma de fuego y espalda morena y se quedó tu velero perdido en los mares. Marínero de Luces con alma de fuego y espalda morena. Olvidaste que yo, mi alma de luna, te estaba esperando y me fuiste desierto en horas de plaza cantando, cantando el plazo que lloraste en la luna del mar. Olvidaste que yo, mi alma de la luna, te estaba esperando me llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años en una boca al día tarde, en amores de alza. Olvidaste que yo, mi alma de la luna, me llevaste contigo, mis últimos años y me llevaste contigo, mis últimos años en la orilla. Música Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Clavada en la vida Mandela de luces, de sol y de sombras De mar y de olivos Se quedó tu silencio de rojo y arena Clavada en el río Olvidaste que yo, una violeta de luna Te estaba esperando Y te fuiste desciendo Con la ciudad de la cantando, cantando En mi agua que ya salve En la roma del mar Olvidaste que yo, una violeta de luna Te estaba esperando Me llevaste contigo Mis últimos besos, mis últimos años En mi agua que ya andaste En amores de azahar Ese barco velero Cargado de sueños cruzó La bahía En amores de azahar